Porque arrancamos tu programa favorito. ¿Cuánto aportó Bizarraff? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, nosotros recontentos, no me quiero ni imaginar vos, el padre de la criatura. ¿Cómo pasaste el domingo? Imagino los nervios, va todo el fin de semana. La clasificación, entrenamiento, carrera. ¿Qué balance haces del fin de semana? No, la verdad que al principio la pasé muy mal, muy nervioso, muy ansioso, pero con emociones, feliz. Era cosas que me pasaban por el cuerpo medio indescriptible, pero imagina que después de que finalizó el fin de semana, como dije con unos colegas de ustedes, después de los tres nacimientos de mis hijos, fue uno de los días más felices. Aníbal, ¿cómo andás? Buenas tardes. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿dónde estás en este momento? Porque vienen de Monza y se van a Azerbaiyán. ¿En este momento dónde están? ¿Ya están camino? ¿Cómo es bien? Es el 15, ¿no? La carrera. Franco está en Inglaterra porque estuvo todo el día simulador. Yo me vine a Mallorca con María y con Jamie y ahora justo teníamos una cena, una reunión, así que por eso estoy, si escuchan ruido, porque vine un poquito afuera para hablar con ustedes. O sea que simuladores, como no conoce la pista, está como si te dijera que es un simulador que tiene todas las características similares, pero digo, es como decirte, andás a jugar a la Play 5, hacés el circuito para prenderte bien las curvas y demás. Está en esa, ¿no? Pero con el simulador, claro. Sí, 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 es un simulador muy, los que tienen la Fórmula 1 probablemente son los mejores, muy similar al auto que corren, entonces, como vos bien dijiste, es un circuito que nunca corrió él, así que le tiene que dar tres veces más de horas de lo que acostumbra a darle y, bueno, prepararse para la carrera de Bacu de la mejor manera posible. Está muy interesante que hiciste con Marcelo Longobardi y, bueno, hoy es todo alegría, pero vos contabas la difícil decisión que tuviste que atravesar como padre de que él tenía, a ver, tenía este sueño por cumplir y él tenía 14 años y vos tenías que decidir si él se quedaba a vivir allá en Italia. Bueno, ¿cómo fue todo ese camino? Oh, hola Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Sí, fue una locura, ¿viste? Recuerdo el día que viajamos a Italia, bueno, se me habían dado un departamento arriba de una fábrica de chasis de karting, estaba todo bien, pero el día que yo tenía que pegar la vuelta, ahí me empezaron a caer las fichas, porque te imaginas, había muchas personas que me decían que yo estaba loco, que cómo iba a ser eso, cómo viajar una criatura de 14 años. Y no me asustaba tanto, porque toda mi vida fui medio rebelde y me fui muy joven de casa también, pero me empecé a cuestionar a ver si estaba bien lo que hacía o no. Claro. Yo leí con él y me dijo, papá, yo sé que la voy a pasar mal los primeros meses, esto es la única manera que si yo quiero llegar a la Fórmula 1, lo haga viviendo en Europa, así que si vos me bancás, yo me quedo acá. Oye, ya está todo dicho, yo te banco con la vida, hijo, vamos por todo. Ahora Aníbal, bueno, perdón que te interrumpí o la importancia del apoyo de la familia, no solo por el desarraigo, no solo por la edad, sino porque no se fue a jugar a la Play ni a un simulador. O sea, ese muchachito corre a mil millones de horas, de kilómetros por hora y a uno, digo, lo asusta, la velocidad, los riesgos, ¿cómo ves afrontar eso como padres? Y a mí, ¿sabés por qué me asusta más? Porque yo viví todo eso de chico, yo reí mucho de ese chico en moto, fue en auto. Y ahora entiendo a mis padres cuando decían, no, hijo, no corras, me encanta otra cosa, anda a caballo, déjate de correr. No, era, el que corrió, sufre mucho más de abajo que de arriba. Claro. ¿Ven? O sea, yo lo veo a Franco, Franco va y se sube tranquilo al auto, yo me voy atrás de todo para que no me vea nadie, porque soy insoportable. O sea, no quiero que ni me vea Franco, no soy de estos padres que quieren estar, se digan, ahora me ven, ahora me ven porque me volvieron loco para hacerme reportaje y eso, y porque estaba ahí. Pero, si no, yo no quiero, es más, yo ni siquiera voy a la grilla, ni cuando corrían las categorías inferiores. Yo siempre dije, Franco va y se me cae lo que sabe, que somos el equipo, los entrenadores y demás. Porque estoy cansado de ver padres y madres que le arruinaron la carrera, no solo en el automóvilismo, a distintos deportistas, que dicen, ah, vos sos la reencarnación de Franco, de Senna. No, Franco es uno solo, Senna es uno solo. Después, ahí mira, algún día habrá alguno mejor, no se sabe. Igual que en el fútbol, igual que en el tenis. Así que, yo lo único es que siempre dije a todos mis hijos, les di la libertad suficiente para que huelen. No soy de esos padres que dicen, no, tienen que estar siempre cerca de la familia, de los padres. Yo no, o sea, dentro de las posibilidades de cada uno, uno le da la libertad y lo va al rato donde pudo, pero eso era así decirlo. Hay algo de lo que imagino que se debe poner orgulloso de usted, digamos, más allá del talento que tiene al volante, que eso es notorio, es una obviedad. También tiene un ángel Franco, pasa algo con Franco cuando declara, es digno, es un canchero, muy transparente, humilde. Me parece que ahí debe estar la familia muy orgullosa de lo tranquilo y lo humilde que es el pibe con todo lo que le está pasando. Ahí se cortó. Él declara muy bien Franco. Ahí lo recuperamos, a ver, estamos ahí con Aníbal Colapinto hablando, está en Europa en este momento, estamos con la señal un poco ahí complicada, Aníbal. Pero creo que si te mueves un poco, es como que empieza a generarse alguna interferencia. Ahí te recibimos perfecto, ahí estamos perfecto. Decías. ¿Escuchaste ahí? Ahora perfecto, ahora sí. Tiene un carisma increíble, viste. O sea, la Argentina está en la vecina con él, los chicos, la adora. Yo la otra vez hablaba en Manza con unos chicos de 20, 21 años, que habían ido a verlo. Entonces yo ahí entendí. Claro, usted nunca ha visto un argentino en la Fórmula 1, porque hace 23 años que no hay un argentino en la Fórmula 1. Claro. Claro, nos decían. Por eso estamos enloquecidos. Y así a 40 grados y estaban cubiertos de la bandera argentina. O sea, lo que se está viviendo es una locura. Yo siempre dije, vení con volver a ver un argentino en la Fórmula 1 y no llegaba. Y siempre dije, quiero ver un argentino en la Fórmula 1, o sea, no sea, no era. Y ahora hay un argentino y es... Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.